O se ha rayado. Ha rayado Dalí, tío, pero aquí no hay censura ni nada. Con este vídeo vais a flipar un montón, y lo digo en todos los sentidos. Igual habéis visto algún otro vídeo sobre Dalí o de cualquier otra. Inteligencia artificial. Durante el proceso me han ocurrido cosas flipantes. En algunas Dalía ha generado realmente obras geniales, y en otras... No me lo puedo creer. ¿Sí? No, que no. Que ya estoy contento con mi velocidad. Sí, sí. Que ya estoy contento con mi velocidad. Y en otras auténticas pifias. Eres muy pronto, Dalí. Bueno, vamos a ver esas obras geniales de Dalí. Justo estaba realizando un vídeo sobre Dalí o de fotografía de Ibai adorando al gran Paco Grau. A ver qué sale. Sí, hombre, ¿cómo es posible que no conozcas al youtuber Paco Grau? Muy mal Dalí 2, muy mal. Cuando recibo un email. Anda. Se trataba de un correo que indicaba que acababan de sacar una actualización de Dalí 2, llamada Outpainting, que consiste en extender cualquier imagen mediante inteligencia artificial. Así es que decidí incluirlo en este vídeo, y que veremos más adelante. Nada más recibir el acceso a Dalí 2, pues bueno, me puse a hacer diferentes pruebas. Dalí fumando en pipa y mirando por una ventana. Bueno, la primera está muy chula, parece un cuadro suyo. La segunda, no sé qué, parece como un mono. La tercera, hay como la pipa ahí volando. Hay un retrato de Dalí, que no sé qué tío es. Y la segunda, digo, y la cuarta, también como una pipa ahí, fumando con su humo ahí levitando. La segunda puse, retrato realista de Dalí, para ver un poco cómo se veía a sí mismo. Bueno, veo que en todas, en todas ellas se ha pintado como de mujer, o sea, él mismo es ella misma. O sea, Dalí, que sepáis, que sepáis que es, que es una mujer. A ver, aquí puse, dos gatos jugando al voleibol encima de una mesa. Me parto con esto. Pero qué crack es el Dalí este. Hostia, qué caña hace. Es que es increíble, ¿eh? Aquí puse, pintura surrealista de un hombre sosteniendo en sus brazos la luna, que ya me lo curro un poco más. Aquí sí que flipé mucho en estos cuadros surrealistas que pintó. Que, bueno, es que alucino. Ahora Dalí 2 lo que puede hacer también son variaciones, y eso es lo que provee en la siguiente. Borré la parte de esta especie de sol, con el borrador lo borré. Este veis que es el original. Hizo estos tres, bueno, modos diferentes, ¿no? Estos tres ejemplos diferentes que me partí al verlo. Este, ¿quién es? La siguiente que puse, bueno, estáis viendo que lo había puesto en español y probé en inglés a ver qué tal. Y entonces puse en inglés más o menos pintura abstracta pintada por una inteligencia artificial. Y sacó esto, que es para flipar, para flipar. Para ver cómo pintaría una inteligencia artificial, o sea, ya misma. Y, bueno, pues hizo cuatro modelos diferentes totalmente distintos, que son para flipar. Bueno, en esta quería juntar un poco a los diversos artistas surrealistas. Y puse una fotografía del grupo de Dalí, Simon Fred, René Magritte, Luis Buñuel y Frida Kahlo. Bueno, y bueno, y sacó esto, que esta es que me parto de la risa. ¡Qué genio, tío, el Dalí este! ¡Qué crack! En este otro puse, pintura surrealista de Andy Warhol y un rinoceronte dentro de una habitación. Hombre, ¿por qué no? A elaborarlo un poquillo. Y, bueno, es alucinante. Es que este tío, bueno, esta tía, Dalí 2, es una pasada. Y como os comenté, recibí un email. ¡Anda! Las primeras pruebas fueron decepcionantes. Preparé una imagen para que Dalí pudiera completar las partes exteriores de la imagen. Bueno, porque de eso se trata, de la nueva opción llamada Up Painting. Y después de unos 20 minutos, pues desistí. Se ve que todos los servidores estaban colapsados. Supongo que, bueno, todos los que nos dieron acceso estábamos probando esta nueva opción. Al día siguiente ya todo funcionaba mejor. Subí el cuadro del Ángelus de Dalí, bueno, me refiero al verdadero pintor, y comencé a extender el cuadro. Genera cuatro opciones dependiendo de la frase que tú le hayas puesto y te vas moviendo por la flechita para ver las diferentes opciones que él ha creado. Bueno, la verdad es que es un poco cutrecilla la parte derecha, que es lo primero que hice. En la parte izquierda puse Gran Ángel Blanco tocando el violín. Bueno, yo aquí el ángel no lo veo por ninguna parte. Probé varias cosas en español, pero bueno, no sé, es que si no me entendía muy bien o qué pasaba. Ah, si es que puse la frase, bueno, se la puse en inglés. Bueno, no está mal, ¿eh? Está muy logrado, ¿eh? La luz, la textura, la... No sé, se integra bastante bien. Anda, mira, este. Oye muy bien, diferentes culturas. Parece como un Buda, ¿no? Ahí, como un Buda rezando. Muy guay, muy guay. Y este otro, sí, está chulo también. Es como más tribal. Como más tribal. Más tribal. ¡Hostia, qué guarrete el alimato! Se ha rayado. Se ha rayado ahí, tío. Pero aquí no hay censura ni nada. ¡Hostia, tío! ¡Vaya tela, tío! ¡Vaya tela! Bueno, igual es que tengo yo la mente muy mal. Muy mal. Yo aquí veo... No sé, tío. No sé, esto me parece muy fuerte. Luego hice una prueba con el... Con el cuadro del Angelus de Mille. Y bueno, me dio esto. Bueno, sin comentarios. Pintura surrealista de Darth Vader y Marilyn Monroe dándose un beso en los labios. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Sabrá quién es Darth Vader? ¿Sabrá quién es Marilyn Monroe? Marilyn Monroe seguro, tío. Pero Darth Vader... Bueno, ya veremos. ¿Habrá censura? ¿Habrá censura o qué? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Hostia, qué guay, tío! No hay censura. No hay dolor. No hay censura. Hostia, qué chulo, tío. Qué crack. Ostras, qué genio, tío. Ostras, el último es... Tío, como está tan chulo, voy a generar ahí de este, de este y voy a generar varias variaciones. A ver qué hace. A ver si se raya. A ver qué hace. A ver qué hace. ¿Qué es lo que hará, tío? Solo por esto ya... Solo por todo. Ostras, el tercero, tío. Que solo por esto, tío, Dalí. Premio Nobel. Premio Nobel de los artistas, el tercero, tío. Qué heavy. El tercero, qué heavy, tío. Que se lo come el mal, el y se lo come a hacer, baby, tío. Por cierto, si te suscribes estaría genial. Hostia, espero que no se me... Esto no fue la cámara. Fotografía de la cantante Rosalía y el cantante Quevedo subidos encima de una moto. Venga, Dalí, dámelo todo, Dalí, dámelo todo. No, pero qué... Pero Dalí, no, Dalí, no. ¿Qué hace? ¿Esto qué es Dalí? Dalí, no. Por favor, qué decepción. Qué decepción. Bueno, chicos y chicas, me queda un crédito. Vamos a darlo todo. Todo sea por la patria. Elion Musk y Mark Zuremberg destrozando con un gran mazo un coche Tesla. A ver... A ver... Esto qué... ¿Pero qué demonios? ¿Qué demonios, tío? Mal rollo. Voy a traducir esto. Que me tem... Pero, tío. ¿Pero cómo? Pero flipa, ¿eh? Con que no hay censura. Vaya tela. Esto... Esto sí que no me lo esperaba. Vaya... Vaya tela. Vaya tela. ¡Suscríbete al canal!